Pum, 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 pum Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo Voy implorando en los caminos que mi angustia se termine Voy gritando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio Para este mi corazón, para este mi corazón Voy gritándote al recuerdo de un pasado tan hermoso Que fue lleno de pasiones en noches maravillosas Voy gritándote, pidiéndote un poquito ya de alivio Para este mi corazón, para este mi corazón Es mi desesperación al saber que tu querer Ya no quiere más de mí, ni tampoco de mi amor Siempre tú, siempre tú, fuiste indiferente a mi amor Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo Voy explorando los caminos que mi angustia se termine Voy gritando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio Para este mi corazón, para este mi corazón Voy gritándote al recuerdo de un pasado tan hermoso Que fue lleno de pasiones en noches maravillosas Voy gritando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio Para este mi corazón, para este mi corazón Es mi desesperación al saber que tu querer Ya no quiere más de mí, ni tampoco de mi amor Siempre tú, pero siempre tú Fuiste indiferente a mi amor Siempre tú, siempre tú Fuiste indiferente a mi amor Fuiste indiferente a mi amor Fuiste indiferente a mi amor Fuiste indiferente a mi amor